Bueno gente, volvemos a tener todo en Aliexpress Los primeros días del mes siempre están poniendo estas ofertas por 1.79 Algunos productos por 1.79 Vamos a ver que hay Hoy voy a recomendar cosas que bueno, para mí merecen la pena Pero a lo mejor para vosotros no Yo recomiendo algunas cosillas y demás, ¿vale? Bueno, pues entramos El máximo que puedes comprar son 10 artículos Solo 10 artículos Lo que ya no te permiten comprar más de eso Solo 10, ¿vale? Bueno, aquí tenemos algunas cositas Esto es recomendado, ¿vale? Pero no vamos a ir por categoría Vamos a irnos... Yo siempre lo primero que miro es herramientas y bricolaje Y tecnología No vamos a ir a herramientas y bricolaje Mirad, aquí tenemos cosillas interesantes Esto no vale 1.79 Vale 4.49 Pero esto puede ser bastante interesante para el coche De hecho yo esto ya lo compré Y esto está bastante guay para el coche Lo pones en el maletero Y puedes poner cosas... Para guardar cosas detrás Un organizador Está bastante bien Pero ya os digo Esto es 4.49 No es el 1.79 De la mayoría de los productos Vamos a ver qué productos podemos encontrar También por ese precio, ¿vale? Bueno, mirad Esto a mí me interesa Me interesa, ¿por qué? Pues porque el que tengo lo tengo roto Yo no fumo Pero sé que lo uso para guardar monedas Y llaves y todo eso Y viene genial Porque tengo dos portavasos de estos Y uno lo tengo roto Así que esto a mí me interesa Por 1.79 Está bastante bien La productora MP3 Pues esto... A mí esto no me interesa Porque... Yo puedo tenerlo en el coche Porque viene de serie Así que no funda para el volante Esto ya lo compré Compré dos Esto compré dos Porque... Me verían bien para los dos coches Así que... Son universales Y vienen genial Bueno... Vamos con las herramientas Que esto... Esto ya os lo enseñé En un vídeo Que esto lo compré Que esto lo compré Y... Esto va bastante bien Estos son juegos de llaves Que esto yo lo uso mucho También para poner tornillos Rosca chapa Con el taladro Y un montón de cosas Desatornillar Y esto va genial Un juego de llaves completo Cada llave que yo compraba Estas llaves por separado Me costaban unos 4 euros Bueno, pues aquí tienes por uno Setenta y nueve Un juego completo De todas las medidas Va muy bien Brocas escalonadas Mira, esto es otra cosa Que también lo he comprado Para lavar el coche Por uno, setenta y nueve Tienes cepillos de coche Pequeño Pequeño detalle, perdón Bueno, pues te vienen Todos estos cepillos Te vienen cinco cepillos Esto va guay Esto va guay Para la limpieza del coche A ver, más que... Más cositas Más cositas Más cositas que tenemos Por aquí Bueno, esta llave También la compré Ya digo que yo Me gusta comprar herramientas Así que veo A buen precio Aunque esta llave realmente Bueno No es que sea tampoco Ninguna maravilla ¿Vale? A ver, más cosillas Os puedo recomendar De aquí Vosotros vais viendo cosas Mira, esto también lo compré La bolsa para la herramienta Una bolsa pequeña Pero para todas las herramientas Que compré Van genial A ver, a ver, a ver Más cosillas Que os puedo recomendar De aquí Llave de trinquete Esto va muy bien También A ver Oye, me tiene que pasar algo Porque La ventosa Esta también la tengo Esta también la compré La ventosa Para sacar los bollos Del coche Pero me he tenido que saltar algo Porque normalmente Me sería Al principio A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Ah, sí, mira Aquí El destornillador de giro Esto va genial Si estáis montando O desmontando O desmontando Muebles Y no coge el taladro Por debajo Ni el destornillador Tampoco Pues con esto Solucionáis ese problema Ya os digo Un 1,79 Pues también lo pillé Son cosillas Que van bastante bien Bueno, esto ya Le echáis un vistazo Y mira Aquí te han puesto Una minicámara HD Esta tengo una Y la verdad Es que graba Bastante guay La han puesto aquí Lo diré En herramientas Y bricolaje Es raro Que lo hayan puesto aquí Se habrá colado Esta va bastante guay Tengo una Y va bastante bien Muy chiquitilla Mira, esto también Lo tengo Para limpiar Y pulir el coche Lo metes en el taladro Y para limpiar Y también va bastante guay Ya os digo Todas estas cositas Hasta 10 Puedes comprar Por 1,79 Pues van Bien Bueno, ya Echáis un vistazo Vosotros Yo estoy recomendando Algunas que yo he comprado Anteriormente Ahora nos vamos a ir A los segundos Que yo miro Bueno, aquí como veis Tengo seleccionados Juguetes Porque bueno Ahora vienen las navidades Y voy a regalarles Pues juguetillos Al niño Y a sobrinos Y a amistades también Bueno, mira Este lo he pillado También ahora Va en el lote Es un mini aspirador USB Para limpiar el teclado Y todo eso No sé cómo funcionará Bueno, cómo funciona fácil No sé qué potencia tendrá Cuando lo tenga Lo probaré Y os diré si merece la pena Bueno, pero por 1,79 Lo voy a pillar No hay que escaso Esto de 10,40 Porque esto realmente No creo que sea así No creo que este sea Precio real Yo creo que es mucho más barato Pero bueno Eso es una forma de gancho Mira, esto Sí que me estoy pillando Todas las que puedo Porque me he pillado Cámaras de fototrampeo Las pillé En Black Friday Black Friday Como se diga Lo he pillado Bastante baratas Y yo tenía una Y me he pillado tres más Para ponerlo allí Para grabar a los animales En las cuatro puntas De refugio Que estoy montando Y entonces me he pillado Tarjetas de 64 GB Que son las que había Y por 1,79 Pues me he pillado varias Y la verdad es que van De maravilla No he tenido ningún problema Con ellas Y por el precio Oye, genial Si me compré una De 32 GB Aquí en la tienda Y me costó unos 15 euros Y por 1,79 Ya os digo Tengo de 64 GB Así que Maravilla Mira Aquí 2,69 Ya miráis La que más os convenga La marca que más Os llame la atención Y si os interesa Tener tarjetas Os las pilláis Mira USB De estos Me he pillado varios Porque han sido también Para regalar He regalado a mi padre Uno que tengo yo Y otro que regalaré A mi hermana ¿Por qué? Pues porque Siempre le me piden Cosas en el pendrive Y luego siempre Me pierden el pendrive Así que Llego ya no sé Cuántos pendrive Así que tomo un pendrive Y tomo un pendrive Y ya está Se acabó Mirad Esta consolilla Está bastante bien Mirad el precio 3,59 Esta es una videoconsola Retro Donde te vienen juegos De la Nintendo NES Y va bastante bien Son juegos antiguos Juegos de la NES Y va bastante guay Vamos a ver Más cosillas Más cositas Estoy en tecnología Aquí sobre todo Yo os digo USB Y tarjeta de memoria Es lo que más Me estoy pillando Este mando Me llama la atención Es un teclado Para la tele Pero No me lo he pillado Pero me llama la atención Y ahora no me lo voy a pillar Porque ahora estoy pillando Cosas de Reloj inteligente 1,79 Mira esto A lo mejor Esto a lo mejor Merece la pena Reloj inteligente Si va bien Que tiene buena pinta Por 1,79 Vamos a añadir A mis selecciones Vamos a añadir Porque puede merecer La pena Vamos a ver Más cosillas A ver A ver A ver Altavoz Bluetooth Esto no A parte 5 Tengo uno Que me lo regalaron En una compra Así que No me interesa No me interesa A ver A ver A ver Vamos a ver Más cositas Parece que ya Se está repitiendo Mucho Todo ¿No? Mira Esto es para El Nintendo Switch Esto también Para el Nintendo Switch Mira Esto Esto está bien ¿Vale? Son Adaptadores USB De corriente Donde cada Puedes Encender y apagar El que vayas A utilizar Para reducir El consumo De energía Esto va Bastante bien Eso está guay ¿Eh? Así tienes Todo conectado Todos los Sabes Conectados Así Esto lo voy a Añadir A mi selección Añadido Vamos a ver Ahora Otra cosa La otra Que yo miro Bastante Electrodomésticos Cosillas Siempre Interesantes Vamos a ver Mira Esto Esto ya me lo he pillado Porque vamos a Para regalo De estas navidades Me he pillado Varios De varios tipos Para regalar Estas navidades Hombre Por el precio No será algo muy bueno Pero bueno Es un detallico Y oye Pues no es tan feo Siempre pues Visten un poquito Ya os digo Me he pillado varios Para Para regalar Los tamagotchi Lo mismo Incluso la La alfombra De espuma Para el baño También he pillado Varias Porque bueno La familia Las personas mayores Ya se han caído Unas cuantas veces Y esto da Más sujeción Mejor estabilidad Para que no se caiga Mira Esto ya me lo pillé El afilador Va bastante bien El afilador De cuchillo Va bastante bien Ya os digo Y es bastante útil Aquí más cosillas Estos cepillos Estos cepillos Oye A mi me costaron Más barato Me han puesto Un poquito más caro Se ve que han tenido venta Estos cepillos Van De maravilla Los pones En el taladro Y no os podéis imaginar Incluso para limpiar El sofá Vamos Es espectacular Como limpia Con la fuerza Del taladro Mira Es una maravilla Os lo recomiendo Recomiendo Estos cepillos Para el taladro A ver Más cositas Que os voy a recomendar Por aquí Yo de a mi me gusta Mucho también Pillarme cosas De cocina Y de Estas cosillas Que te hagan la vida Más fácil Mira estas tijeras Esto no lo tengo No lo he pillado Pero una cosa interesante Tijeras Cuátruples Para cortar Bueno Para agir Todo ¿No es? De esta forma Lo cortas todo Mucho más rápido En tiras Vamos a ver Vamos a ver Más cosillas Cama de franela Bueno Yo creo que aquí Aquí ya Poco me estoy encontrando Ya así que me llame la atención Esto lo pillé Mira Este no lo recomiendo ¿Vale? Este no lo recomiendo Porque esto es de plástico Yo pensaba que era de metal Pero no Es de plástico Y a mi no me da mucha seguridad Ni mucha seguridad ¿Vale? Así que este no lo pilláis Ese no lo recomiendo En cambio El de abrir agujeros A los cinturones O los relojes Ese sí Es de metal Y es buenísimo Lo hace en un momento Vamos a ver más cosillas Por aquí Yo creo que por aquí No sé si vosotros Estáis viendo algo Que os interese Pero Pero bueno Siempre echarle un vistazo Porque lo que me interesa A mí Puede ser que no me interese A vosotros Y cada uno Tiene cosas que le interese En diferentes Bueno Vámonos ahora A Deportes al aire libre Aquí hay cosas también muy chulas Binoculares portátiles Esto Me ha llamado la atención Pero He leído los comentarios Que podéis entrar aquí Y mirar los comentarios de la gente Y no parece Que Que me vaya a ir muy bien Para grabar animales de lejos Así que no Esto Mira Esto sí Que viene bien 4,49 Ah no Pero esta es una minibomba C2 para bicicleta No Esta no es la que yo digo Yo digo Un compresor de aire Embotellado Para limpiar Lo que es La torre El polvo de la torre Y todo eso Eso sí Que me interesa Mira La minibomba Esta minibomba Bueno Esta es diferente Esta es diferente Esta se ve mejor Que la otra que yo compré Si es diferente También compré Una bomba Para la bicicleta Vamos a ver El botiquín táctico Te viene completo Te viene con cosas Parece que te viene con cosillas Vale Pues esto está interesante A mí estas cosas Me gustan mucho A mí me gustan mucho Los kits Porque van genial Kit de reparación De pinchazos Cartas Cartas Armónicas Bueno Aquí A mí ahora mismo Por aquí No me interesa Nada Bueno Pues nos vamos A complementos De moda Aquí mira Aquí hay cosillas Muy chulas Yo os digo Carteras Juegos de seis piezas De seis piezas De relojes De varios colores Yo he comprado Ese El rosa Y Y este también Este marrón Así que es más elegante Todo esto para regalar Detallillos Aquí hay cosillas Bastante chulas Mirad Este Este lo compré Para mí La mochila De hombro ¿Veis? Pues va bastante guay Compré exactamente Esta De este color Vamos a ver Ah bueno Estos son relojes Casio De toda la vida Bueno Casio Este no es Casio Pero similar Corras Chanclas Zapatillas Los gorros Aquí encontráis Cosas Lo que yo digo Para regalos Que van bastante guay Relojes de bolsillo Cositas para regalar O para vosotros Vamos Pero bastante bien Belleza Bueno En belleza Aquí tenemos También bastantes cosillas Kits De cortabuña Mira Este fue el que yo compré Este kit El que yo compré Y la verdad Es que es bastante guay Y ¿Qué más? Lo estoy a ir viendo Y si hay cosas interesantes Yo digo Los que yo compré Que a mí me resultó interesante Y me están yendo bastante bien Y me están yendo bastante bien Ah mira Este Por unos 79 Este juego también lo he comprado ¿Veis? Va bastante guay Ya os digo Solo podría elegir Diez productos Solo permiten comprar Diez Bueno Nos vamos ahora A Lo que estoy mirando ahora Porque Ya os digo En esta fecha Juguetes En infantil Oye Esto lo ve mi niño Si me pone loco Mirad Bueno Pues estas son cosillas Que he comprado Porque Para niños más pequeñitos De la familia Como estáis viendo aquí Pues tenemos Juegos de cortar Los huevos Las casitas Todas estas cosas Los yoyos Juegos de cartas Las cartas No las he comprado Ni nada Porque tampoco Creo que sean muy buenas Pero bueno Hay cosillas Bastante chulas Coches giratorios Transformers Va bastante Hay bastantes cosillas A ver No son cosas Muy sofisticadas Pero Pero bueno Para completar Así Regalillos Va bien Además Son juegos Muchos que son educativos Montessori De todo esto Que van bastante bien Para los niños Para los niños Más pequeños Van muy bien Luego aquí tenemos Las opciones De 2.99 O 3.99 Así que nos vamos A productos Que valen Un poquito más Pero encontramos Ya pues cosillas Un poquito mejores Digamos A ver A ver Que podemos encontrar Por aquí Yo creo que aquí Como ya he comprado Varias veces Está bastante Lo tengo ya bastante Ahora mismo Hay ya poco Que me interese Lo que es para mi Porque ya he comprado Más o menos Las cosillas Que me interesaban Mira la consola Esta que enseñé Hay varios modelos Pero es la misma Vamos a los mismos juegos Luego hay otra Hay otra Que vale un poco más Pero ya te encuentras Vamos La consola Esta guapísima Porque esta juego Tiene la Nintendo 64 Tiene Mira este Que dije Que compré Para abrir agujeros Y este va muy bien Esto es Un ratón vertical Bueno yo creo Que aquí No hay nada Ya realmente Ah mira Esto es para el wifi Ah no Es un timbre Es un timbre Alámbrico Pensaba que era Vale vale Ups ¿Qué ha pasado aquí? Seguimos Bueno yo creo Que aquí Hay poco ya Que me puede interesar A mi Pero ya os digo Ya vosotros Podéis ir mirando Cosillas que serían Interesantes Ya os digo Todas esas herramientas Y Electrodomésticos Y cosas de tecnología Son Bastante Útiles Y ya os digo Que le sacáis partido Eso de los cepillos Que se adaptan Al taladro Esto lo recomiendo Al mil por mil Y nada Yo digo Mirad lo que yo estoy Seleccionando Tengo que quitar un producto Para los regalos Para Bueno Para este año Algunos regalillos Aquí los tenéis Quitaré un producto Y ya está ¿Y cuánto te gastas? Vamos a quitar por ejemplo Este Pues por 22 euros 23 euros Tienes Todas estas cosillas Todas estas cosillas Para regalar En mi caso Bueno Y porque he elegido Este producto Que vale más Este que vale un poquito más Este también Que ya no son 1,79 Porque si compras Todo que fuera 1,79 Vamos a ver Si quitamos esto Si quitamos este producto Sería ya como Si Quitando este Ya sería como La diferencia De Para que todo Aco 1,79 Te gastas 18 euros Y tienes Un montón de productos Que pueden ser Muy útiles Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto Un saludo